Y... Sí, Tomás, dime. Otro día, que haya unas 15 para los deportistas. Son, en total, 16... Gracias. Hasta luego, gracias. ...vas a que esos... Ahora... Pero el clima aquí está muy bien. Calcula unos... ...cuarenta y cinco minutos. De verdad. Yo creo que si te gusta... Debajo de la cabeza. Ah, sí. Creo que Bricasim te va a... Te va a... Te va a... Eso depende de cada uno. Te acostumbras... Te acostumbras a... Eh... Tuya solo... El... El... Lunes... Segunda feira. Lunes. Plano. Sí. La gente de... De la... Y... 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 Sí.